Y este no es un aniversario menor, estimado Héctor, son los 90 años del partido que dominó la vida política de México a lo largo de la mayor parte del siglo XX y que una vez que hubo la alternancia en el 2000 pensamos que iba a desaparecer, que se iba a debilitar y ahí sigue tratando de sobrevivir y de adaptarse a nuevas circunstancias. Lo que escribo en esta columna de hoy es que en esta etapa, al llegar como nonagenario a su aniversario número 90, no llega en las mejores condiciones. Lo que estamos viendo es que, en primer lugar, el porcentaje de priistas que hay en el país ha venido a la baja de una manera dramática. A principios de los 90, esto es durante la presidencia de Carlos Salinas, pues estaban casi al 50%, es decir, casi uno de cada dos mexicanos se consideraba priistas. Y la otra mitad, pues también consideraba votar por el PRI. Hoy en día, después de varios sube y bajas que tienen que ver con la suerte electoral, pero también con la suerte del gobierno de Enrique Peña Nieto en una caída dramática, el priismo nacional representa el 9% del electorado. Esto no es la intención de voto, estos son las personas que explícitamente nos dicen, yo me identifico, yo me considero, yo soy priista. 9%. Y llamaba la atención, algo que también destacabas en tu columna el día de hoy, Alejandro, es el hecho de que este voto duro, del cual se consideraba en su momento, pues es un voto duro viejo. Así es. O de una edad importante. No es nada más el 9% que hoy, digamos, cuenta como su voto duro, sino que además tiene ciertas características que han sido del PRI de mucho tiempo atrás, pero que hoy se enfatizan todavía más. Entonces, mayor edad, mayores de 50 años, muchos de ellos, en zonas rurales tradicionales, y por supuesto aquí el gran reto es, pues no solo reconectar con el México urbano, joven, más escolarizado, sino en particular con ese México joven que está reemplazando a las generaciones previas. Ya no hablamos solamente de los millennials, sino de la generación, creo que se llama Z, ahora que viene y que va a buscar algún tipo de representación política en las urnas. Entonces, pues empieza la carrera por la nueva dirigencia del PRI, pero con un PRI también que al cumplir 90 años está, digamos, en sus condiciones más desfavorables en términos de competencia por el apoyo. Habrá que ver qué ofrecen, cómo rearticulan, cómo tratan de reconectar. ¿Cómo se reinventan? La pregunta que hago al final de la columna, estimado Héctor, es, es un momento o de adaptación o de extinción. O de extinción.